¿Cuál fue el partido en el que hemos empezado mejor? Y ahí Jaén creo que ha sido mejor que nosotros, sobre todo en el aspecto defensivo. Ellos han defendido mejor, nosotros hemos tenido creo tanto valor o más que ellos, pero creo que ellos han sido mejores en la defensa y al final se han llevado el partido de manera justa. ¿Hago paralelismo? El partido de Palma también fue algo así muy raro, ¿no? Que se fue y hoy dices que con todo por el regalador. No, no tiene nada que ver los dos partidos. Con Palma fuimos mucho mejores, siempre hablo de mí, siempre hablo bajo mi punto de vista que no tiene que ser la razón en lo que veo yo desde fuera. Contra Palma creo que fuimos mejores que Palma en Copa, hoy no estoy diciendo eso, hoy creo que Jaén nos gana porque es mejor defensivamente que nosotros. Creo que en el aspecto ofensivo los dos equipos han estado muy igualados y creo sinceramente que Jaén nos gana porque es más intenso defendiendo, ha tenido más ímpetu aquí con su público y ha sabido aprovechar esos dos regalos que nosotros hemos hecho y como te decía antes, con un equipo de la calidad de Jaén no se puede ir por delante en el marcador 0-1 y en un minuto y medio ponerte 2-1, como te decía antes, una colocación de barrera en la que se mueve un jugador y un balón que tiene que acabar en la grada y se lo dejamos al rival. Vuelvo a insistirte que hoy creo que Jaén ha sido justo vencedor, sobre todo por la diferencia de defensa de uno y otro equipo. Oscar, veis muy igual a Dalí este año, muchos resultados disparejos con equipos que van adelantándose y luego terminan perdiendo los partidos. Llevaba mucho tiempo como jugador, ahora como técnico esta es mi tercera temporada y la verdad es que lo de este año, ni el año pasado ni el anterior no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es una igualdad terrible, el marcador se puede ir como se podría haber ido hoy con Jaén perdiendo 5-1 y el que no hubiese visto el partido creía que Jaén lo ha tenido fácil desde todo el momento y no ha sido así. Los partidos se están definiendo por detalles mínimos, por incluso a veces ese pelín de suerte que se necesita para ganar partidos de este nivel y yo creo que va a ser la tónica durante toda la temporada. Las plantillas están muy igualadas, ya sabéis que en la segunda vuelta todavía se intensifican más los resultados, la gente ya se juega los puntos tanto para no defender como para no tener problemas, para entrar en playo, para posicionarse. Y yo me espero una segunda vuelta muy similar a esta o incluso más igualada. Y para terminar, valoramiento de equipo, ¿qué está pasando este año en Santa Coloma? Pues este año de momento Santa Coloma está muy contenta de la clasificación del equipo. Sabíamos que era un año de transición, ya habéis visto la plantilla, tenemos la plantilla más joven de la primera división junto con Segovia, tenemos a cuatro chicos que están debutando, otros dos que debutaron el año pasado y tuvieron pocos minutos, todos ellos menores de 20 años. Y nuestro objetivo y nuestra idea de temporada la tenemos muy clara. Lo bueno, lo bonito que nos está pasando es que hemos conseguido unos resultados que no esperábamos, nos hemos colocado ahí con 19 puntos cuando aún quedaban cuatro jornadas, los chicos nos vieron cerca y creemos sinceramente que les ha pesado un poquito. Toda esa experiencia que por ejemplo tiene Jaén en sus filas, pues a nosotros nos falta y hemos detectado que en estas últimas jornadas nos ha podido un poquito la presión, las piernas pesaban más, la cabeza tenía menos lucidez y ahí nos hemos ido un poquito de esas posibilidades de jugar la Copa. De todas maneras, ya te digo, acabar la primera vuelta con 19 puntos, con el objetivo que teníamos, sobre todo como está compitiendo el equipo, ahora encima se nos unen las lesiones de dos jugadores como Maiko y Pablo, que nos dan cierta experiencia y nosotros no somos una plantilla muy amplia, pero muy 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 contento de esta temporada, de la plantilla que tengo, de cómo trabajan diariamente y espero que sigamos así en la segunda vuelta. Bueno, pues un partido que bueno, sabíamos que nuestra idea era, independientemente de lo que nos jugáramos para la clasificación de la Copa, para intentar conseguir los tres puntos, creo que ya lo hemos hablado durante la semana, que el equipo no merecía estar haciendo cuenta en la última jornada y bueno, un partido en líneas generales que ha empezado con ese gol en contra, que nos ha dejado un poquito frío, pero bueno, creo que hemos sido superiores en la mayoría de los tramos del partido, es verdad que Marfil ha tenido alguna ocasión y tiene jugadores desequilibrantes que te pueden hacer una ocasión en cualquier momento, pero bueno, el equipo ha estado muy serio, muy voluntarioso, incluso quizás demasiado voluntarioso, porque muchas horas han sido por exceso más que por defecto, así que bueno, todo corregible y darle la enhorabuena a la plantilla, porque desde agosto sabíamos que iba a ser complicado y bueno, y a esta altura contamos simplemente con dos partidos perdidos en nuestra contra y con unas buenas sensaciones. Mister, más que el primer partido en sí, yo quiero saber ahora mismo cómo te sientes, después de toda la primera vuelta, después de luchar por este objetivo, ¿cómo estás ahora mismo y cómo te sientes? Bueno, ahora mismo con la sensación del deberes cumplido, sabíamos que era un objetivo que teníamos marcado después de la consecución de la Copa del año pasado, el verano cuando empieza la temporada, pues bueno, siempre queda la duda de si se va a volver a repetir lo que pasó hace tres temporadas, de que el año siguiente después de la Copa iba a ser un año de sufrimiento, y bueno, creo que hemos demostrado que vamos por la buena línea de trabajo, que tenemos una plantilla y un bloque comprometido, que las cosas se hacen bien y que bueno, que no hemos merecido estar en la Copa de España del 2019 por méritos propios, porque creo que, insisto, habíamos hecho más que méritos suficientes y no teníamos ni que haber estado haciendo cuenta en esta última jornada. Dice Oscar que el partido se le ha ido a ellos con todos los errores. Sí, bueno, no sé, yo creo que en línea general nosotros hemos estado bien plantados, al final son errores que se tienen que dar, también recuerdo bastantes intervenciones de Cristian, donde en la primera parte no hemos podido ir con una ventaja mayor al descanso, y sin embargo, bueno, creo que ha sido un partido igualado, nosotros por volumen de ocasiones hemos sido mejores, las hemos aprovechado mejor y luego, es verdad que ellos han tenido unas ráfagas de, sobre todo de tiro exterior, algún momento del partido con mucho tiro exterior y algunos despistas nuestros que ya podía haber estrechado el marcador, pero creo que, bueno, que en línea general hemos sido justo vencedores. Siguiendo la línea de José Luis, cuarta Copa en seis años, el primer objetivo cumplido este año ya, las semifinales de la Copa del Rey hay a tío de piedra. Bueno, cumpliendo objetivos, al final está claro que sabíamos que iba a ser todo muy complicado, que va a ser todo muy complicado, pero no solo para nosotros, para el resto de equipo, así que sabiendo que nosotros tenemos que tener los pies en el suelo, saber que lo que consigamos lo vamos a conseguir por méritos propios y con mucho trabajo, pues bueno, pues creo que no tenemos tantas carencias, como decían el otro día por Twitter, creo que estamos en buena línea y las carencias las estamos viendo con resultados. Pues ya está. No tenemos, estamos ya en el bloque de fichajes, no vamos a... Fichajes, no lo sé, yo eso ya sabéis que Nicolás ve las posibilidades que tiene el club, en líneas generales, yo estoy muy contento con la plantilla, sobre todo por... Bueno, yo insisto, incluso tenemos que darle más mérito, porque tenemos un equipo, más que una plantilla de jugadores, que está haciendo las cosas bien, en ese sentido, pues ver las posibilidades que tiene el club, pero no creo que haya ningún refuerzo, a lo que no sorprenda, pero creo que no va a haber ningún refuerzo. Gracias. 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 Gracias.